Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que súper bien. ¿Cómo empoderar a los niños en un momento tan difícil como este? ¿Qué hablar con ellos? ¿Qué decirles? Porque recuerda que el niño, por naturaleza, la niña, por naturaleza, tiene miedo. ¿Sí? Tiene miedo, pregunta cosas y luego a veces pues no filtramos, ¿no? Y de pronto les decimos cosas que no quieren escuchar, etcétera, etcétera. Es importante que cuidemos los materiales que llegan a nuestros hogares para los niños. Hay que ponerlos a pintar, a escribir lo que ellos piensan, hay que ponerles música edificante, hay que ponerles también a qué se expresen, a que te digan qué quieren y qué piensan. No le digas, ¡ay, eso no se dice! ¡Ay, eso no se hace! ¡Ay, ¿quién te crees que eres? ¡Ay, cállate! No, deja que tu niño se exprese. Ahora, yo quiero compartirles algo a mis niños. Papás, no es ahorita para ustedes y que ni se metan. Esto es para mis niños. Mis amores, primeramente Dios, vamos a salir de esto. Pero hay que ser obedientes, hay que ser grandes emocionalmente, hay que salir cuando tengamos que salir. No ahorita, mis niños. Ahorita hay que estar en casa, hay que estar con papá y mamá, hay que escuchar a papá y mamá y hay que obedecerlos. Y quiero compartirte algo que escribí para ti. Quiero que tú te sientas bien. Yo quisiera ser un gigante. Yo quisiera ser un gigante. Pero soy chiquito, muy chiquititito, y quiero ser gigante. Con el amor de Dios, yo soy gigante. Ya no soy chiquito, ya no más chiquito, ahora soy gigante. A veces tengo miedo, no sé si eso es normal, pero cuando siento que nadie me va a escuchar, yo me acerco a Dios. Yo quisiera ser un gigante. Yo quisiera ser un gigante. Yo quisiera ser un gigante. Con el amor de Dios, yo soy gigante. Con el amor de Dios, yo soy gigante. Ya no soy chiquito, tampoco pequeñito, ahora soy gigante. Y ya no tengo miedo de lo que va a pasar. Me siento ahora fuerte. Sé que Dios me va a escuchar y puedo ser gigante. Voy a ser gigante. Voy a ser gigante. Les mando un abrazote a la distancia a todos mis gigantes. Los quiero mucho. Cuídense y recuerden que los amamos. Y el que no se hace niño no entrará al reino de los cielos. Bendiciones. Gracias por ver el video.